No espera, hay que encontrar algo, ¿dónde lo he dejado? Está justo aquí, cuando lo encuentres, él desaparece. Este lugar se llama Crystal Lake, y los paletos locales les han dado por llamarlo Forest Green, como si cambiarle el nombre fuera a borrar lo que ocurrió aquí. Háganme caso, no hay nada que puedas hacer para acabar con las pesadillas una vez que has vivido. Aún así, se esforzaron por ocultarlo, con carreteras nuevas, casas junto al lago, y hasta un nuevo almacén Smart, tamaño super mega ultra. Pero por favor, conseguir artículos para el hogar a un buen precio no ocultará la sangre que aquí se derramó. Verán, en Crystal Lake nació un mal tan horrendo que dejan pañales hasta los demonios muertoides, y justo al lado, se soñó la peor pesadilla inimaginable. Jason Voorhees, imparable, indestructible y antihigiénico. Y Freddy Krueger, asesino de niños, monstruo de los sueños, y condenado a pasar la eternidad llevando el traje de verano apolillado de Big Crosby. Pobre estúpido. Y fue aquí, en este pequeño y alegre campamento de verano, donde estos dos horrorosos psicópatas conocieron su propio final sangriento. Pero no antes de que su pelea personal estuviera a punto de cagarse Crystal Lake y Springwood hasta los cimientos. Lástima, parece un buen sitio salvo para los mataniños de pesadillas y el vecino mutante de Stripacapesas. Pero a la mierda el valor inmobiliario de Villa Monstruo, ¿eh? Ahora, esta pequeña... princesita... y su joven mendigo son los únicos dos niños que escaparon a la masacre. Lo normal sería que fueran lo bastante listos para alejarse de aquí lo más posible sin volver la vista jamás. No puedo darle la espalda a esto. Algo en mi interior no deja de decirme que Freddy y Jason no están muertos. Tengo que saberlo, Will. Tengo que asegurarme de que se han ido para siempre. Vamos, ¿qué clase de imbéciles idiotas vuelven una y otra vez a una cabaña del bosque cuando saben que un puñado de monstruos poseídos los esperan para devorar sus mentes y sus almas? ¿En serio? Sé que piensas que estoy loca. Pero esto es algo que tengo que hacer. Algo que tenemos que hacer. Fue nuestro vínculo lo que nos mantuvo con vida hasta el final. Y ese vínculo nos ha hecho desde entonces aún más fuertes. ¿Qué es esto? ¿No es sangre? ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Will! ¿Dónde está Will? ¡Will! ¡No puede ser! ¡Sobrevivimos! ¡Vencimos a Freddy y Jason! ¡Oh, Will! ¡No! Una vez que has mirado a la muerte a la cara y has engañado a la parca, tu vida cambia en verdad. ¡Will! ¡Los voy a matar, Will! Hazlo varias veces mientras ves como le abren las tripas a todos los que conoces como si fueran marionetas ensangrentadas y empezarás a recorrer el sendero. Que es muy peligroso. Voy a hacer... ¡Que los dos paguen! Piensas... ¿Por qué mierda me pasa a mí? ¿Por qué fui especial? ¿Por qué me salvé yo y nadie más? La única razón que podría haber es porque fuiste... ELEGIDO Para sobrevivir. ¡Vamos, cabrón! Fuiste... ELEGIDO Para liberar a las masas del terror de los monstruos de la semana. Fuiste... ELEGIDO ¡VAMOS! ¡VAMOS! Para ser el héroe... Y un salvador. ¡Ya! Llegué a sentir lástima por ti. Lo que Freddy te hizo. Lo que te hicieron aquellos niños sádicos. Y esos monitores irresponsables. Pero... ¡No dejas de matar! Solo vas por más... Y más y más... ¿Cuándo tendrás suficiente, Jason? ¿Cuándo tendrás suficiente, hijo de puta? Y con todos los imbéciles anónimos que existen esperando a que hagas lo que hacen los ELEGIDOS, te lo empiezas a creer. Tal vez puedas hacerlo. ¿Por qué no? Digo... Ya... Has pasado por tanto que... No sería algo totalmente descabellado, ¿o sí? Tal vez seas ese ser especial que tiene el gen de... El destino te ha escogido para ser el héroe. Así que por favor, jódeme la vida. Y esto solo sea parte del plan maestro que te reservan todos y cada uno de los dioses. Acabar con esto. Tengo que acabar con él antes de que vuelva a matar. Sobrevivimos. Era nuestro destino. ¡Oh, Dios! ¡Wil! O tal vez no. Lo siento, princesa. Fuiste valiente, pero solo hay un ELEGIDO. Y para bien o para mal, soy yo. Dios sabe el tiempo que he pasado tratando de convencer a la gente de que no crean en mí. Pero a la hora de la verdad, no puedes huir del destino así de simple. ¡Monstruo! 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 ¡Eres un monstruo! ¡Ah! ¡Ya vieron al idiota! ¡Pobre estúpido! ¡Ah! ¡Monstruo imbécil! ¡Hebroso imbécil! ¡Oh, sí, nena! ¡Vamos! ¡Dámelo! ¡Dámelo, nena! ¡Oh! ¡Oh, sí! Creo que está de más que voy a decir que voy a partirte en dos, ¿verdad? E, 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 oye, oye, hijito. Esa no es la forma de tratar a tu nuevo papi, ¿verdad, Pami? Jason, por favor, necesitas un papá. Yo me aseguraré de que nadie se burle de ti nunca más. Además, todo esto está en tu cabeza, en esa carne podrida de cacahuate que llamas cerebro. Pero existe una forma de ayudar a Freddy a salir de tu cesera vacía y a darte lo que siempre más has querido, lo que siempre has ansiado, queridito. Ser un niño normal. Tienes que volver a tu vieja casa y buscar un libro muy especial. Está enterrado en lo más profundo del sótano. El Necronomicon Exmortis. El libro de los muertos. Escrito con la sangre en las páginas hechas de carne, encontrarás los pasajes que te pueden quitar a Freddy. De encima para siempre, y darle a mi pequeño una oportunidad de jugar con los otros niños del campamento, en vez de que esté atormentado. Es lo que quieres, ¿verdad? Querido Jason. Pues ve, Jason. Ve a tu vieja casa. Junto a Crystal Lake y encuentra el Necronomicon. Libera a Freddy de la prisión de tu mente y date a ti mismo una segunda oportunidad, perra. Y ahí es donde entro yo. Claro que en aquel momento, no tenía ni idea de que estos dos asesinos legendarios estaban en mi futuro inmediato. Mierda, ni siquiera tenía idea de que el Necronomicon estaba usando su influencia sobrenatural para traerme este lío. Me llamo Ash, ingeniero doméstico de la sección del hogar de S-Mart en Detroit, y sí, yo soy el elegido. No siempre fue así. Antes yo tenía una vida de verdad. Hace mucho tiempo en un S-Mart muy, muy lejos de aquí. Pero todo eso es historia antigua. Solo quedan dos cosas en mi vida que me importan. Cortar a todos los muertoides mamones que se me crucen en el camino. Y destruir ese maldito libro de mierda. Crystal Lake. Hogar del nuevo super ultra mega almacén S-Mart. Compra inteligente, compra en S-Mart. Y ahora también hogar de un servidor de ustedes. Los jefazos me enviaron aquí para organizar el departamento de mensajería. Yo estoy aquí por otro tipo de llamada. Ah sí, creo que Crystal Lake no está tan mal. Viendo el tipo de hembras que hay aquí. Y de vuelta al mundo real. ¿Nunca les ha pasado que tienen un jefe que es tan imbécil? ¿Que siquiera se les dificulta el saber por qué carajos tiene un puesto superior al suyo? Ah, este puto Godine solamente va a estar jodiéndome todo el tiempo del mundo. Y aparentemente ese es su punto. No entiende que el sentido de puntualidad a veces puede ser un poco... ...trasjiversado por siete putos minutos. Gracias. Gracias Dios. ¡Mírame! ¡Qué pechos tan maduros! ¡Qué culo tan redondo! Ya sé, tan solo soy una cualquiera. Buscando joder al próximo imbécil que vea. Claro, me tiraré a cualquiera menos a Jason. Ese marica se lo haría antes con un cerdo que con una chica. Ah, parece que tocamos las fibras sensibles del chico, ¿eh? Ah, carajo. Me ha pasado tantas veces que uno pensaría que ya debería estar acostumbrado. Pero... ...nunca es bonito ver este tipo de cosas. Y como siempre los estúpidos puercos empiezan a someter a las personas equivocadas. Gracias a Dios, el cuatro ojos empieza a decirles que, bueno... ...yo estaba con él cuando esto pasó. Así que está dispuesto a apostar sus bolas a que yo soy inocente. Algo que... ...le da puntos conmigo, ¿saben? Y sí, el día de trabajo siguió normal. Pero eso no cambia el hecho de que parece que el diablo ha venido a la ciudad. Y está buscando algunas almas que robar. Por favor, niños. Pasar con buenas notas de escuela. Un poquito de mierda en el culo. Y volar muy lejos de aquí con cualquier cosa que ustedes chicos usen hoy en día. Bueno, les tengo noticias. El mundo es una letrina llena de mierda que nunca querrían ver. Hay cosas que sus cerebros, tamaño testículo, no podrían ni siquiera imaginar. Cosas como muertoides, antiguos demonios, a... ...candarianos que desean convertirlos y que desde dentro, quieren ponerse sus pieles. Y su carne también. Como si fuera un condón tamaño natural. Claro. Ríanse pedazos de mierda. La idea que tienen los muertoides de un chiste es matar a todos tus amigos mientras ves cómo sucede. Me voy a mi descanso. Mira, Carrie, ¿verdad? Los muertoides me siguieron y desde entonces he intentado terminar con ellos. Ya sé, ya sé, eso suena tan loco que parece improbable, pero... ...no espero que lo entiendas. Aunque con la leyenda del demonio de Jason Voorhees rondando por aquí... ...bueno, pensé que los niños idiotas que aún mojan la cama podrían ser un poco más abiertos a la posibilidad de que hay mucha más cólera en el mundo de lo que siquiera imaginan. ¿En verdad piensan que jugar con algo sobrenatural es divertido? Seguramente, sus mamis jamás les dijeron que tenían que respetar las conversaciones privadas. Y desafortunadamente para ellos... ...bueno, soy Ashley Williams, ¿entienden? Podrían haber acabado muertos, imbéciles. Aunque me pregunto... Tal vez dicen que Jason no es real. Pero lo que vimos afuera del S-Mart no se hizo solo. Y siendo que Jason murió cuando niño y se supone que regresó para torturar almas de pequeños adolescentes cogelones... ...bueno, creo que podría haber alguna relación con el Necronomicon aquí. Me gustaría investigarlo un poco más. Muy bien, ¿te has divertido con las zorras más ticachicles? Ahora tienes que hacerle un favor a papi. Ve a coger el Necronomicon y tendremos un poco de tiempo, padre e hijo. Ya sabes, solo tú y yo. Vamos, no puedes leerlo. Solamente así, ya lo sabes. A menos que consigas el libro verdadero y me dejes hacerte más inteligente. Pero hasta entonces, sienta aquí tu retrasada cabezota y déjame leértelo, pequeñín. A esta historia yo la llamo. Esa fue la pesadilla tras Elm Street. Te ayudó a matar el tiempo en vacaciones. ¿Comprendes? ¡El tiempo! La vida cotidiana en el Smart es un poco estúpida y aburrida a veces. Pero en ocasiones te da ciertas libertades para que puedas disfrutar de la vida. Por ejemplo, esta rubia bimbo sin cerebro dice que va a hacer un pequeño viaje de camping y necesita algunos materiales. Espero que ya hayan empacado sus tangas y otras cosillas porque en verdad quisiera rellenarle algo. Y a este tipo de nenas no se le puede decir que no al ayudarle con sus cosas. Aunque desgraciadamente quedé como un imbécil cuando ellos iban a pasar la noche en la casa de los Borges. Parece que no conocen a Ashley Williams ni un poco. Meteré esa puta cuchara de plata por tu culo, niña tú. Ay, cómo odio a los ratas. Pero bueno, parece que solo somos tú y yo de nuevo. Media botella de aceite y seis cervezas deberían funcionar. ¿Verdad, vieja Betsy? Si alguna vez fuiste un adolescente normal, entonces tenías muchas ideas de lo que sería la vida adulta. Una de esas ideas podría haber sido una fantasía. Y claro, creo que todos en algún momento hemos querido fantasear con llegar a una casa abandonada que, bueno, perteneció a uno de los asesinos seriales más grandes de la historia y empezar a tener relaciones sexuales premaritales. Desafortunadamente, la relación que tienen Jason y el Necronomicon me lleva a la misma casa que estos imbéciles. Están ocupando para su pequeña orgía de fraternidad. Bueno, creo que tendré que entrar y salir rápido. Y esta es una clase de Necronomicon 101. Siempre está en la bodega. ¿Por qué? No lo sé. No me lo pregunten. Simplemente es un cliché. Seguro que estamos bien. Ash aquí abajo con las arañas y el decorado a base de esqueletos de bicho, mientras esos están arriba teniendo una orgía. Sí, la vida es verdaderamente justa. Permanezcan en la escuela, niños, y respeten a las señoritas. Creo que podrían ser tan exitosos como yo en alguna ocasión. Qué estúpida broma. Vamos, por favor, ¿dónde estás? ¡Ah, claro que sí! ¿Acaso consiguió un libro parlanchín hecho de carne? No hay problema, tan solo entiérralo en el suelo de la bodega. Un clásico si me lo preguntan a mí. Y ya te tengo. ¿Qué carajos? Oye, rubia pechugona. Digo, Brie. Brie, ¿dónde estás? No hay nada mejor que encontrar a una adolescente desesperada. Desesperada por cualquier cosa, si entienden lo que digo. Entonces este es Jason Burkiss. Trágate esto, chico listo. Por favor, ¿en serio? ¡Arranca, maldita sea! La peor parte de ser el elegido algunas veces es que tienes el papel principal. Pero eso no siempre implica que vas a sobrevivir todo. No me han matado los muertoides hasta ahora. Pero creo que Jason Burkiss es mucho más que eso. ¡Ah, ah, ah! ¡Chico, chico, 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 chico! ¡Meihatación! ¡Esta la sensación de laILY! Gracias por ver el video